Tanto el Ministerio Público como la CICIG, y por lo tanto consideramos que nos sentimos decepcionados de estos resultados, pues por esos mismos principios y valores ya no podemos continuar en nuestro puesto. Junto a ellos también dimitió el comisionado presidencial para la competitividad y el desarrollo, Juan Carlos Pais. Los tres señalaron que esta decisión es personal y ninguna entidad ha ejercido presión o influencia en ellos. Con esto se toman las medidas correctivas, pero no dejan de sentirse decepcionados y bajo los principios y valores no pueden seguir en el cargo, agregaron. Y tras la petición de conocer dónde se encontraban físicamente la detenida ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, luego de su ingreso el pasado viernes a la cárcel de Matamoros y saber también dónde se encontraba realmente el presidente Otto Pérez, la juez Carmen Pocón informó que Roxana Valdetti no se encuentra en el área preventiva del cuartel Matamoros. La juzgadora indica que Valdetti se encuentra bien, pero no en el área preventiva del cuartel Matamoros, como mencionábamos, sino que se encontraba en un área extra del lugar, pero no en la cárcel. A continuación, escuchemos parte de las declaraciones de la jueza Carmen Pocón. La juzgadora indica que Valdetti no se encuentra en el centro preventivo del cuartel Matamoros, sino que está en otro lugar. ¿En qué lugares específicos se encuentra ahí? Bueno, no le puedo decir, pero sí está en otro lugar. No está en el centro preventivo del cuartel Matamoros. ¿No está dentro? No, sino que está en otra área que habilitaron para... ¿Y podría decirse que este lugar donde se encuentra ella no forma parte entonces del centro carcelario Matamoros, sino que es otro lugar? El centro preventivo de Matamoros no habilitaron otro espacio. ¿O sea, ella no está en una cárcel aquí para que se encuentra así? Sí, está en una... más o menos como... Sí, está en una cárcel. ¿En un centro carcelario? No en el área específica que tiene el sistema preventivo del cuartel Matamoros, sino que es un área que está desvaluada por el sistema preventivo. Sí, entre derechos que en ese sector no se encuentran, no. Eso sí no le puedo decir. Bueno, y como lo comentábamos hace instantes, para esta mañana la ex vicepresidenta Roxana Valdetti será trasladada del centro de detención hacia la Torre de Tribunales, donde será escuchada en la audiencia de primera declaración con el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, en audiencia programada para las 9 de la mañana. Los delitos por los que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti va a prestar declaración son cohecho pasivo, asociación ilícita, defraudación adanuera, vinculada a la red de defraudación, llamada La Línea. Valdetti fue sacada por orden del juez del centro médico en la zona 10 el pasado viernes, luego de que se diera su orden de captura, fue trasladada hacia el cuartel militar de Matamoros. Hoy se podría conocer si Valdetti sería ligada o no a proceso luego de los contundentes señalamientos del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y pese a que los señalamientos en contra del presidente Otto Pérez fueron contundentes y enfáticos, el mandatario afirma que continuarán su puesto. Este mensaje causó mucha indignación en los guatemaltecos que se dieron a escuchar a través de las redes sociales. Escucharemos ahora nosotros cómo el comisionado Iván Velázquez da a conocer los diversos motes o seudónimos que llevaba al máximo líder de esta red de defraudación. Y se cree que es el mandatario Otto Pérez. No hay duda por las referencias que se hacen inclusive a reuniones que se realizaron con el presidente de la república que todas las referencias al uno y a la dos corresponden al presidente y a la entonces vicepresidenta de la república. De esa manera hasta el momento de hoy encontramos que en toda la organización con sus beneficiarios este es el organigrama que hay en un nivel superior a Juan Carlos Monzón la participación, tenemos que decirlo, muy lamentable en la valoración que hemos hecho del señor presidente de la república y a la señora Ingrid Roxana Vallejo. Todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca o a la dos, a la mera mera, a la dueña de la finca, a la señora corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la república, Otto Fernando Pérez Molina y esa es la razón para haber presentado la solicitud de antejuicio y a la señora Roxana Ingrid Roxana Valdetti Elías que fue la razón por la que se pidió una orden de captura en su contra. Y tras la negativa del presidente Otto Pérez a dejar el puesto pese a las diversas demandas, el antejuicio contra el mandatario deberá seguir su trámite judicial normal. La solicitud presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país deberá ser trasladada a la Corte Suprema de Justicia para que nuevamente sea enviado al Congreso de la República y sean los diputados que definan si lo retiran o no. Estamos hablando de la inmunidad. Este sería el segundo proceso de antejuicio presentado contra el presidente. El primero fue, debemos recordar, el que presentaba el diputado Milcar Pop por el contrato anómalo otorgado en el Seguro Social a la farmacéutica Pisa y también por el caso La Línea. Sin embargo, este primer antejuicio quedó sin efecto cuando los diputados decidieron dejarlo archivado. En esta nueva solicitud solicitada, en este caso valga la redundancia por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, el mandatario está señalado de cohecho pasivo a su acción ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Esto es entonces lo que deberá ahora decidirse en el Congreso de la República. Bueno, distintos sectores, por supuesto, a partir de lo conocido el viernes, expresaban en relación al caso, por supuesto, de la detención de Roxana Valdetti y solicitando la inmediata renuncia del presidente de la República por estar implicado de acuerdo a estas investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Saludamos esta mañana. Tendremos varios, por supuesto, enfoques de lo que está ocurriendo en el país. Jorge Briz, del CACIF, muy buenos días, gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Bueno, en primer lugar, nos gustaría conocer el análisis y la lectura que hace de lo que decía anoche el presidente de la República a todos los guatemaltecos. Lo escuchamos, buen día. Ricardo, muy buenos días. Realmente hoy estamos enfrentando a un presidente que es impresentable y que es una vergüenza para el país. Creo que hoy se da una lucha del bien contra el mal y efectivamente los extremos de corrupción que han operado en las instituciones de gobierno hoy se hacen insostenibles y son insoportables. Es por eso que el presidente debe renunciar ya y enfrentar a las cortes por los graves señalamientos que le ha hecho el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Se critica en su discurso directamente a los empresarios guatemaltecos, habla también de una injerencia a nivel internacional que si estarían o no de acuerdo con algunos de los partidos políticos que están en esta contienda. Es decir, en un mismo discurso mete varios temas, pero arremete directamente contra el sector empresarial guatemalteco. No da nombres, pero hace una alusión directa justamente al empresariado. ¿Qué piensa usted al respecto cuando el día viernes la CICIG y la propia Fiscalía, el Ministerio Público, presentaban una gran cantidad de pruebas, por supuesto que lo vinculan directamente con este caso? Mire, realmente es lamentable y desafortunado que en lugar de enfrentar su responsabilidad ante los hechos señalados, esté intentando generar enfrentamiento entre los sectores de la sociedad. Hoy creo que debemos de hacer un llamado a la unidad de todos los sectores para que el señor Presidente de la República salga de su cargo inmediatamente. ¿Qué acciones podemos esperar esta semana? Por último, agradeciendo a Jorge Brin, reiteramos la llamada del CACIF. Por parte de ustedes como sector organizado ya hacían una manifestación, pero concreta en una conferencia, pero esta semana puede haber algún otro acto importante de organizaciones, insisto, empresariales como la de ustedes, dentro de la situación que se está viendo en el país? Vamos a promover alianzas con todos los sectores que efectivamente piensen que hay que combatir la corrupción. Y es ahí donde nuevamente todos los sectores representativos nos debemos de unir en contra de estos esquemas de corrupción. Y un mensaje muy claro a los candidatos a puestos de elección popular, ya no queremos más corruptos que nos representen en las instituciones del Estado. Muchísimas gracias, Jorge Brin, representante del CACIF, por estas palabras. Ya lo decía claramente. Entonces, bueno, ya nos había quedado claro el mensaje por parte de distintos sectores y debemos recordar, no solamente es el CACIF, no solamente todas las instituciones que representan o agrupan a las fuerzas del trabajo y a la fuerza empresarial de Guatemala. Lo veíamos este fin de semana también el pasado sábado en una transmisión ininterrumpida que realizaba nuestro canal con todo el equipo noticiero Guatevisión. Son miles las voces de guatemaltecos indignados en nuestro país, más allá de las fronteras, por supuesto. Esto es lo que pasaba justamente este sábado. Para que usted lo vea en pantalla, miles y miles de personas en un ejercicio que se viene reiterando desde hace semanas, desde que a mediados del mes de abril se daba a conocer el famoso caso de la línea donde se hacía vinculación directa a Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la entonces vicepresidenta de la República, pero a partir de allí el clamor popular pidiendo basta de corrupción en el país, basta de políticos corruptos y basta, por supuesto, porque a todo esto se une el grito en relación a las próximas elecciones de candidatos que también pudieran estar vinculados a casos de corrupción o que pudieran, en cierta forma, tener una continuidad en esta práctica inmoral de muchos de los que están en el poder. Esto se manifestaba justamente el sábado en la Plaza de la Constitución. Exactamente. Y estas manifestaciones ayer de nuevo se miraban en frente de la Casa Presidencial luego de escuchar el mensaje pregrabado, por cierto, del presidente Otto Pérez Molina. Muchos guatemaltecos también se reunían afuera de la Casa Presidencial y convocan a diferentes actos para manifestarse a lo largo de esta semana. Esto pasaba este fin de semana, las manifestaciones van a continuar, la concentración se dio espontáneamente en el centro médico donde se encontraba hospitalizada la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Esa presión, en cierta forma, y también el estudio del Inasif, donde no se corroboró absolutamente nada de lo que el doctor Ligorría decía que tenía la ex vicepresidenta, obligó, en cierta manera, a que inmediatamente fuera dada de alta y trasladada al cuartel de Matamoros. Más de media hora estuvo el vehículo blindado, ahí estamos viendo, que trataba de ingresar a este cuartel para que pudiera justamente dar paso a este vehículo. No solamente los reporteros, espontáneamente ciudadanos, que no están movidos por ningún partido político, ciudadanos indignados, cansados, que se sienten estafados, abusados, que son seguramente los que van a los hospitales, que son seguramente los que están hartos de la inseguridad que se vive en el país y que han visto con pruebas contundentes que fueran presentadas el viernes como una gran cantidad de dinero realmente iba a parar a cualquier lado cuando hay realmente desde hace tanto tiempo tanta necesidad en el país. Y esta investigación recién comienza, porque comenzó hace un año, todavía queda muchísimo más que averiguar. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasa con algunos otros ministerios? Esto era uno de los tantos casos y tenía que ver directamente con la superintendencia de Administración Tributaria, pero ¿qué va a pasar cuando se abra un poco más la investigación para saber qué pasa con algunos otros casos también? De alguna manera eso es lo que dice la gente, este es solo en una entidad, solo en la SAT, pero ¿qué pasa con el presupuesto asignado a los otros ministerios donde también se cree habían desvíos? Así que el pueblo ha despertado, quiere ya el cambio y eso es lo que estamos viendo a través de las manifestaciones, no solo en las calles, en las redes sociales, guatemaltecos también en el extranjero, que se están pronunciando a raíz del resultado de estas investigaciones. Vamos a continuar en Instantes con más, son las 6 de la mañana con 30 minutos y recuerde que usted puede participar en nuestras redes sociales, ahí ya subimos inmediatamente anoche, por supuesto, el discurso del presidente de la República. ¿Qué opina usted de las palabras del presidente? Pues con mucho gusto puede usted dejarnos su comentario en nuestra página. Y nosotros seguiremos analizando este caso enseguida, pero tenemos que ver también lo que está sucediendo en el plano departamental. Hay que recorrer justamente los lugares del interior. Adelante, Lorraine Quinto. Así es compañera.